¿Qué es el Partido Republicano? Johannes Kaiser estuvo en una sesión con una enviada, con una representante de la ONU en Chile, donde este representante de la ONU en Chile básicamente decía que Chile tenía que recibir más inmigrantes, también decía que prácticamente Chile tenía que eliminar las fronteras. Eso decía la representante de la ONU, o de ACNUR, que es la división de refugiados de la ONU. Entonces ella con mucha patudez llegó a Chile, a esta representante, a decir que Chile debe recibir inmigrantes, debe darle asilo, ayudas y un montón de cosas. Johannes Kaiser, estando en la misma comisión, le dijo en su cara a esta representante que Chile era un país soberano, que la ONU no tiene por qué meterse en asuntos de Chile, y sobre todo que ACNUR era el problema, que él sabía en el fondo que llegaban inmigrantes con mochilas de la ACNUR o de la ONU, que llegaban con folletos de la ONU, que llegaban con carpas de la ONU, que llegaban con instrucciones de la ONU. Entonces le dijo en su cara que la ONU no tiene por qué meterse, que Chile es un país soberano, y que en el fondo no se sabía, él lo dijo de forma irónica, pero en realidad bastante serio, él no sabía si la ONU en realidad era una solución para los inmigrantes o realmente era un problema. Y se lo dijo en su cara y no se lo mandó a decir con nadie. Entonces acá es bueno reconocer que Republicanos sí está haciendo la pega. Lo que pasa es que esa información no se difunde, porque hay gente que no le tiene buenas a Republicanos, que está en su derecho, está en su derecho, yo siempre he dicho que el rival a vencer está en la vereda de la izquierda, no de nosotros. Siempre he dicho lo mismo, no vamos a discutir entre nosotros, ni el candidato que tú quieras, si tú quieres votar por algún candidato tradicional, hazlo, si tú quieres crear un partido político, hazlo, porque no todas las luchas se dan en la calle, también hay que estar en el Congreso, es lógico, pero los rivales a vencer, en mi opinión, son de la vereda de la izquierda. Y yo nunca voy a hablar mal de nadie de nuestro sector, aunque a veces no esté de acuerdo. Y también voy a decir las cosas como corresponden. Johannes Kaiser le paró los carros a esta señorita que muy patudamente pedía que Chile recibiera a más inmigrantes, y también digo con justa razón que Republicanos ha hecho hartas cosas. Lo que pasa es que son de este porte y no pueden hacer más tampoco. Ahora, eso no quita que ustedes quieran votar por otro candidato o por otro partido. Están en su derecho, Chile es libre, es una democracia, pero más unión en nuestro sector, más unión. El rival a vencer está al otro lado, en este lado, en la izquierda. Que estén bien, hasta luego. ¡Gracias!